Hola, ¿qué tal? Soy Serene, es la primera vez que lavo un video, un video de 7, gracias a que te voy a despertar de un domingo, a las 7.40, cosa que no hago ni entre semana, para venir aquí al Día Digital, y dije, bueno, ¿por qué no? Ya estando aquí, entramos a ver si puedes hacer un video. Es muy difícil, debo decir que las personas que se dedican a esto, sí merecen hasta cierto punto un respeto, así es que, solamente quería comentar eso, que el único motivo por el que alguien me puede levantar al 20 para las 8, el domingo, es al Día Digital. Ok, eso es todo.